En breve, Piero 4-7 manda mensajes a sus seguidores sobre su salida de prisión. Pero antes de recordar seguir mi playlist, sé el de decir Toti, donde agregó con Chile en las listas nacionales. La mañana de este domingo 5 de mayo, los miles de fanáticos del rapero chileno Piero Rosales, o mejor conocido como Piero 4-7, amanecieron con la gran novedad, que su referente musical ha tenido actividad nuevamente en su cuenta de Instagram. Pero no solo para compartir algún hecho de su vida, sino para referirse de su situación actual. Reposición una imagen de sus amigos, que agrega, La familia, en breve todos en el área. Para el poco tiempo, Piero comente, Los amo mis hermanos, en breve en la calle. Recordemos que el exponente del DREA en Chile, se encuentra en prisión preventiva desde el 17 de enero del presente año, y se le dictaminó un total de 120 días de investigación. Dado que mantenía un encargo por hurto en agosto de 2022. Con esto, el próximo 16 de mayo, finalizaría la investigación, y se definirá la condena o en caso, libertad de Piero. Por otro lado, Cris M.J. pidió libertad para rapero en su último modo de estar en el. opportunity en pobreza, así que es el romano y honorizado. ¡Muñe hier in Chile! ¡Muñe aquí el mundo! ¡El mundo! Oye, primero también Díese Díese Vamos a morir Vamos a morir Oye, oye Pero primero tengo que buscarme En la casa con vecina va a comprarme Que no te miento, mi loco Yo te amo con Boucher Every day player no estamos en pausa Pero tienen que palo pa' escuchar Pa' destraza Vamos a darle cese para que bebe en 40 Si, tanto fili Loco que nada me trece Es que se vio y en tolo O el cuarto se merece Tengo los hunis Preparado pa' que tracen Mato los pilas Que la mano se distraza Pero y tú, ¿qué opinas de esto?